Y cuando nos tienen que escuchar salen y se van, nos dejan solos, como si nosotros fuéramos pendejos, hombre. Así reaccionó el líder de los comerciantes ante el desplante del Consejo. Se discutía el impacto de los productos chinos, pero cuando llegó el turno para los afectados, no hubo quórum y se levantó la sesión. Seis concejales, seis de 45, imagínense, solamente vienen y se registran y se van. Fueron más de mil personas las que salieron a protestar contra el comercio chino en Bogotá. La marcha terminó en el Consejo, donde se cuestionó la falta de controles a los asiáticos. La Policía Fiscalía Donera incautó 12 mil millones de pesos en mercancía en solo San Victorino, de los cuales la mitad, 6 mil millones, son de prendas de vestir del comercio chino. Ahí hay una muestra evidente del contrabando. Durante el debate se revelaron unos videos según los cuales la policía estaría escoltando a camiones cargados con mercancía china de contrabando. Jorge, se la devolvieron. ¿Sabe qué estoy pensando? Que la ley de anticontrabando para lo único que ha servido es para subir el costo de las coimas que se están pagando. De otro lado, el presidente de Fenalco aseguró que la industria nacional debe fortalecerse para competirle a los chinos. Esa es la pregunta que se tiene que hacer el mundo entero. ¿Cómo hacemos para competir contra la China? No es un problema exclusivo de Colombia. La industria textil es la más afectada por el comercio chino en Bogotá. Solo en los últimos tres meses se han incautado 165 mil unidades de ropa china.